Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash. Espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas. Voy a salvar el mundo. Vuelvo enseguida. ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Salta, salta, 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 salta sin parar! ¡Esos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace amigos! ¡Venid malvados! ¡Venid a por mí! ¡Que tengo estopa para todos! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar gatitos! ¡Buah! ¡Súper turbo velocidad! ¡Nadie nos puede coger! ¡Somos los mejores! ¡Si soy el Dios Gatito, se dice y no pasa nada! ¡Suscríbete y no pasa nada! ¡Soy el Dios Gatito! ¡Juego con todos! ¡Los gatitos superhéroes! ¡Dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Suscríbete y no pasa nada! ¡Suscríbete y no pasa nada! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Esos malvados están llevando su merecido! ¡Así sí! ¡Se dice así, gatitos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Súper poderes! ¡Ha llegado tu hora! ¡Ha llegado tu final! ¡Viene tu último deseo, Mabagopache! ¡Esto está chupado! ¡Esos Mabaches no saben ni lo que hacen! ¡Es tu final, Mabache malvado! ¡Ya no te queda nada! ¡Vas a morir entre terribles sufrimientos! ¡Papaches malvados! ¡No tenéis nada que hacer contra mí! ¡Soy el amo de todo esto! ¡Aquí mando yo! ¡Yepa! ¡Somos los mejores! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! Una vez más, los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo. Si te ha gustado, no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Te mando un besito de este lindo gatito. Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¡Nos vemos, amigos! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.